El embajador de El Salvador fue uno de los invitados especiales del conversatorio sobre alta gerencia y reconciliación, organizado por la Subdirección de Alto Gobierno de la FIB. El rol de la alta gerencia en la construcción de reconciliación en la fase del posacuerdo fue la temática sobre la cual conversaron los invitados de la Subdirección de Alto Gobierno en el evento realizado en la Feria del Libro el pasado 27 de abril. Y creo que la paz en Colombia sin duda es importante para Colombia, pero también es importante para todos nosotros en la región y en el mundo. Durante el conversatorio se contó con experiencia y conocimiento de su excelencia Francisco Galindo, embajador de El Salvador en Colombia, y de los profesores Enrique Zambrano y Pedro Elías Galindo de la Facultad de Postgrados de la ESAP. Lo primero es creer en la paz y en la reconciliación, y creer firmemente en ella, eso es la experiencia que tenemos en El Salvador, y después es apropiarnos los acuerdos de paz. El tiempo tal vez fue corto para atender las preguntas y anotaciones del público, compuesto en su mayoría por profesionales, docentes e invitados especiales de la Subdirección. Vamos a llevar el acuerdo a unos diseños institucionales nuevos, a una forma de relación entre la sociedad y el Estado, que vayan a dar una posibilidad a las nuevas generaciones. La fase del postacuerdo constituye uno de los mayores intereses de la Subdirección de Alto Gobierno de la ESAP en materia de formación para este 2017.